¡Sí, sí! ¿Quién ha vuelto? ¡Hechosa! ¡Ale, M tiro! ¡Ale, M! ¡Las manitas arriba! ¡El mundo levanta las manos! Levanta las manos y sabe quién ha vuelto, ya sabe quién tengo ahora y por eso vuelo. Abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes dejarlo, sabe quién es Costa. Levanta las manos y sabe quién ha vuelto, ya sabe quién tengo ahora y por eso vuelo. Abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes dejarlo, sabe quién es Costa. Soy con mi motilón, un poco más maduro, sigo teniendo flow y sigo sin auguro. No sé cómo saco dinero pa'l estudio, no podéis negarte, esto me lo curro. Los críticos locos no pueden definirse, una crítica mala, la tacha ya le chiste. Juego más fuerte que nunca, porque todo es la decisión conveniente y oportuna. Dejé de lado mucha tontería y sin enterarme me tocó la lotería. Todos lo decían, todos lo sabían, que la bestia es un día nacería. Soy estrella, con mucha linchable y por eso voy a reventar el castre. Mis comentarios de exclusivos aquí sobran. Voy a levantar mi rap, una vez por todas. Le levanta las manos y sabe quién ha vuelto, ya sabe quién tengo ahora. Y por eso vuelo, abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes negarlo, sabe quién es Costa. Levanta las manos y sabe quién ha vuelto, ya sabe quién tengo ahora. Y por eso vuelo, abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes negarlo, sabe quién es Costa. Y se acabaron las comparaciones, este disco transmite buenas vibraciones. Podrá cojan la cabeza sin que se note, después de esta sesión de música sin corte. Me quieren, me gritan y me escuchan, me odian, me gritan y me saludan. Estoy dispuesto a luchar para ser el mejor, ponerme las vestiduras y no creas mi campeón. Solo opinaré de las cosas que he vivido, ahora mismo tu barco está tocando y unido. No quiero ser famoso ni ser perseguido, solo quiero rebajar a los que me han ofendido. Y es que soy así, amo la vendetta, esta maqueta es mía, lleva mi etiqueta. Que no soy quien para decir nada, opinar después de escucharlo es una pasada. Le levanta las manos y sabe quién ha vuelto, ya sabe quién tengo ahora. Y por eso vuelo, abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes negarlo. Sabes quién es goza, levanta las manos y sabe quién ha vuelto. Ya sabe quién tengo ahora y por eso vuelo, abre la puerta del coche y con la sombra roja, ya no puedes negarlo, sabes quién es goza, déjate llevar por cada frase. Tu pensamiento es mi palabra, va a ir en el aire, deja que la música fluya por tus oídos. Mis frases son personales, no te sientas agudido. Provoco, comete yo y la música brilla. Como el boli y el papel, hago maravillas. No voy a callarme nada, si es verdad lo pienso, no sé de la inteligencia para tener miedo. Subo escalones por este terreno, con volando no me vuelen por el freno. De vuestro ego ha nacido en mi voz, se acabó, ya lo siente frío. El fuego de mi corazón derrite el hielo, se acabó. Llega, me fue en el suelo a partir de ahora, me tendréis más palazón. ¿Verdad? ¿Por qué sabes lo que no quieres el hombre le goza? Levanta las manos y sabe bien, ha vuelto. Ya sabe bien, el corazón a ir por eso vuelo. Abre la puerta del coche y por la sombra roja, ya no puedes negarlo, sabes quién es goza, levanta las manos y sabe bien, ha vuelto. Ya sabe bien, el corazón a ir por ese vuelo. Abre la puerta del coche y por la sombra roja, ya no puedes negarlo, sabes quién es goza. ¡Bien!